En nombre de la Biblioteca Nacional, de la subdirectora Elsa Barber, el mío propio Alberto Mangel, y de todos los que estamos trabajando en la biblioteca, agradecerles a ustedes los donantes este esfuerzo que han hecho para que la Biblioteca Nacional de Argentina tenga esta biblioteca privada tan importante. Hay una diferencia fundamental entre la Biblioteca Nacional y las Bibliotecas personales. La Biblioteca Nacional como identidad de todos sus usuarios y también de los que no leen, tenemos que entender eso muy bien, tiene que tener una representación de todos los documentos que conciernen a todos los ciudadanos de Argentina y quizás más allá de nuestras fronteras. Y estos documentos tienen que estar presentados, conservados, catalogados, de tal manera que cualquier persona pueda usarlos. Una biblioteca personal es algo distinto. Está organizada según el capricho, la imaginación, los sueños de un individuo y colecciona lo que a ese individuo le interesa por curiosidad, por casualidad, por un intento de estudiar ciertas áreas de la cultura. La Biblioteca de Adolfo Bío y Cazares y de Silvina Ocampo representa algo muy precioso en nuestra historia y es la inteligencia unida de estas dos personas, lectores por excelencia, que supieron coleccionar libros que a su vez incorporan los fantasmas de otros lectores. Notablemente, el más importante, Jorge Luis Borges, el amigo de ellos con quien colaboraron, con quien escribieron libros y esta biblioteca conserva sus proyectos, notas, en los libros, en papeles sueltos, pero también hay otros fantasmas, los fantasmas de los antepasados de Bío y están vinculados con el campo argentino. Nosotros tenemos que entender que si bien la literatura es fundamental en esta biblioteca, hay otras áreas de interés. Entonces está esa historia del campo argentino, sobre todo del padre de Bío y y luego la infancia de las hermanas Ocampo. Tenemos en esta biblioteca los libros que leyeron estas hermanas geniales que estudiaron en francés, pero hay también libros en castellano y son una documentación importantísima para investigadores en el futuro de ver cómo se formó esa generación que dio, por ejemplo, la revista Sur, dio también la obra de Borges, Bío y Cazares y Silvino Ocampo. Entonces, agradecerles a ustedes que hayan entendido esto y que hayan hecho este regalo tan importantísimo, no a nosotros, pero para las generaciones del futuro. Nosotros todos aspiramos a un país mejor. Alguna vez lo lograremos, pero entre tanto, tenemos que preservar, tenemos que conservar, tenemos que catalogar en la Biblioteca Nacional para esos lectores que aún no han nacido y con quienes tenemos un deber de herencia intelectual esencial. Les agradezco muchísimo el gesto que han hecho. Gracias. Es mi deber agradabilísimo agradecer. Quiero agradecer en el nombre de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en el nombre de la subdirectora Elsa Barber, en el mío propio Alberto Mangel, director de la Biblioteca, y de todo el equipo de la Biblioteca, el enorme esfuerzo de los donantes. Quiero agradecer al estudio Marval, O'Farrell y Mayral, a la escribanía Caturegli y a la escribana Victoria Copes-Scarano por su trabajo pro bono y también al comité que colaboró con Verónica Biel-Temperly, a Verónica por supuesto, en la búsqueda de fondos. Hernán Caballero, María Noel, Juan José Guiraldez, Héctor Arseno y Leonor Ortiz. Los donantes tienen un nombre desde ahora en la biblioteca y tienen que ser reconocidos por su generosidad. Ricardo Torres y Sandra Sakai, el Banco Galicia, la persona de Eduardo Escazani, Ana y Marina Gancia, el Banco Hipotecario, Eduardo y Mariana Elstein, la fundación Bunge y Born, en la persona de Alex Born, Marcela Sin, la fundación Paramey Fractal, en las personas de Silvia Rivelo e Ignacio Guilao, Alejandro Stengel y María Cecilia Bullrich, y José María Malabran. Agradecemos también la presencia de los directores de importantes bibliotecas, como también, por supuesto, las autoridades y representantes de la comunidad bibliotecológica nacional. Muy especialmente al estudio Marval O'Farrell y Mayral, a la escribanía Caturegli y a la escribana Victoria Copes Carano, como he dicho, pero vale la pena decirlo dos veces, porque el trabajo ha sido inmenso. Y con esto le dejo la palabra al ministro de Cultura, Pablo Aveluto, a quien agradezco, para el último agradecimiento, el apoyo que nos ha dado en aquí la Biblioteca Nacional. Buen día. Me sumo, por supuesto, a todos los agradecimientos que hizo Alberto con todo detalle. Realmente muchísimas, pero muchísimas gracias, porque esta biblioteca enorme, con sus 17.000 volúmenes, de no haber mediado esta intervención que muchos de los que aquí presentes han tenido, probablemente se hubiera perdido para el patrimonio cultural argentino. De manera tal que doblemente gracias desde ya. Y estos libros que la biblioteca está recibiendo, formaban parte del paisaje que rodeaba a Vio y Cazares y a Silvino Campo y que se mezcla casi entre la realidad y la leyenda. Ernesto conoce ese paisaje probablemente mejor que muchos de todos nosotros. pero poder entrar en la biblioteca de escritores de esa talla, poder reconstruir sus lecturas, las relaciones entre los libros. Alberto ha escrito mucho sobre las relaciones que producen los libros al estar juntos en una biblioteca y los mundos que crean. Los mundos de ese paisaje que en parte estaba aquí cerquita, en la calle Posadas, en la calle Santa Fe, son los paisajes que construyeron a esos dos inmensos escritores de nuestra literatura, que fueron y son Adolfo Vio y Cazares y Silvino Campo, más la presencia del amigo de la casa, de ambas casas, de la de Vio y Silvina y de esta casa, de la Biblioteca Nacional. Por lo tanto, desde que la idea comenzó a tomar forma hace unos muchos meses, más de un año, mucho tiempo, en realidad, más que darle el apoyo a Alberto y a todo el equipo de la biblioteca, fue contener la ansiedad de Alberto y del equipo de la biblioteca porque no se perdiera ese acervo tan importante para todos nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a quienes nos interesa la literatura o hemos tenido un vínculo con ella o tenemos un vínculo con ella por nuestro trabajo a lo largo de nuestra vida, profesional, pero si no también con los miles y miles, millones de lectores argentinos, porque la construcción de esa biblioteca fue también la construcción de un grupo de lectores muy especiales. Y entre las tareas que tienen las bibliotecas, esta biblioteca, y diría todas las bibliotecas a las que en algún momento nos acercamos de niños para revolver los anaqueles, a veces en secreto o a veces estimulados por nuestros padres, es para formarlos como lectores. Esta institución queremos que sea la principal fábrica de lectores de nuestro país y que esta biblioteca de BIOI, de Silvina, y con el bonus track de Borges en muchas de sus piezas, es un paso enorme en esa dirección. Como todos ustedes, estoy tan curioso por lo que Germán, Laura y Ernesto nos puedan contar del detalle de lo que hay ahí. Es como un tesoro para quienes amamos los libros, pertenezco a esa clase de personas que cuando llegan a una casa empiezan a revisar los anaqueles porque le va a dar información de quién es el dueño de casa, de qué ha leído, de qué está leyendo, de cómo se formó, de dónde vienen sus gustos, su familia. Así que imagínense hacer eso con 17.000 volúmenes para poder, de algún modo, volver a la vida a esos genios Silvino Campo y Adolfo BIOI Casares. Así que gracias de nuevo. Esta biblioteca y este ministerio se los agradece de todo corazón. Gracias. Voy a pasar la palabra a Laura Rosato Germán Álvarez y Ernesto Montequín que conocen la biblioteca a fondo. Yo tuve el privilegio en los otros días de ir a ver finalmente las cajas y abrimos algunas, vimos los libros y si me perdonan un detalle personal, para mí fue muy emocionante ver esos libros que yo había visto en la casa de BIOI y Silvina Ocampo cuando me llevaba allí Borges para cenar, cenas que eran bastante malas, pero no importaba porque estaban los libros, recorrían las bibliotecas, sacaban los libros, hablábamos de libros y ver los libros a punto de resucitar en esas cajas fue para mí un momento muy emocionante. Pero Laura, Germán y Enrique les van a contar en detalle los tesoros. Ernesto, perdón. Ernesto, discúlpenme. ¿Empieza? Empieza quien quiera. Bueno, yo empezaría por agradecer para nosotros después de 5 años de trabajo conjunto con Laura y Ernesto por adquirir esta biblioteca, es la felicidad del sueño cumplido. Así que a los donantes y a todos aquellos que trabajaron en esta gran empresa, muchísimas gracias. Luego uno siente como trabajador de la Biblioteca Nacional la tarea realizada, la satisfacción de la tarea realizada. Así que gracias a todos nuestros compañeros que nos apoyaron siempre, a nuestros directivos. De aquí en más, bueno, queda mucho por hacer, como dice el director, las generaciones futuras disfrutarán de esta biblioteca, tal vez, corregime Ernesto, la última gran biblioteca de autor que quedaba en el país. De autores. De autores, es verdad, porque bueno, es una, como ustedes saben, es una biblioteca Río, confluyen muchas bibliotecas, cuatro bibliotecas importantes, la de los padres de Bioy, la de Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, Silvino Campos, su esposa, y hay un tercero allí en Discordia que es nuestra expertise con Laura, que es, bueno, Jorge, ¿no? Jorge Luis, Jorge Luis Borges, nada más y nada menos. Así que, bueno, pasaría la palabra a Ernesto, que realmente es el conocedor de esta biblioteca y que la ha cuidado como un férreo cansarbero durante todo este tiempo. Buenos días, bueno, muchas gracias a todos, a los donantes, obviamente, al Estudio Marval, y también quisiera agradecerles muy especialmente a los herederos de Adolfo Bi Casares y Silvino Campos, por un lado a sus nietos, a Florencio Basalivazo Bioy, a Victoria Basalivazo Bioy, a Lucila Frank, por el otro a la señora Sara Josefina de María, a sus hijos, Ezequiel Ayerza y Milagros Ayerza, que creo que entendieron cabalmente la importancia de esta biblioteca y del esfuerzo que requería para salvarla de los dos grandes males que acechan la biblioteca de autor, que son la dispersión y la salida del país de muchos de esos libros. Ellos entendieron muy bien eso y durante largos años esperaron pacientemente que llegara el momento en que la biblioteca encontrara su destino y que fue finalmente lo que ocurrió. Hoy podemos decir que la biblioteca está en las mejores manos, que encontró un destino perfecto, de algún modo, porque también esa biblioteca, como ya se mencionó antes, era la biblioteca de Bioy, era la biblioteca de Silvina, y antes de que Borges fuera directora de la Biblioteca Nacional, era un poco la biblioteca de Borges, es decir, la biblioteca más grande a la que tenía acceso Borges. Entonces ahora ese círculo se cierra y en esta biblioteca, de algún modo, se transforma casi en la biblioteca ideal, que es al mismo tiempo la biblioteca real, tangible, y que está al servicio y a disposición de todos los que quieran consultarla. También quiero agradecer especialmente al doctor Jorge Rimoldi, que realmente hizo muchísimo, porque esta biblioteca llegara a pertenecer a la Biblioteca Nacional. En cuanto a la biblioteca en sí, lo que han dicho tanto el ministro, como el director de la biblioteca, como Germán, es muy, muy preciso. Es una biblioteca única, irrepetible, donde es casi una superposición de bibliotecas, son como capas, ¿no? Por un lado, podemos decir que hay un fondo, digamos que representaría la mentalidad de la generación del 80, es decir, la Argentina liberal, laica, progresista, con mucha admiración por las luces, es decir, por Francia, por Inglaterra, que representaría a los padres de Bioy. Luego se sumó la biblioteca de Silvina, la biblioteca que se conserva en libros desde su infancia, la biblioteca de Bioy y la biblioteca de Borges. Eso es algo único, irrepetible. Y el valor de una biblioteca como esta, de autor, que es un gran laboratorio de trabajo, un universo privado, donde ellos trabajaban, leían, sus vidas eran inseparables, digamos, de sus lecturas. Y los libros testimonian, los libros tienen vida, es decir, son libros no solo leídos, sino vividos, se nota en las marcas, en las huellas físicas que tienen los libros. En estas bibliotecas, el valor es la investigación, es decir, lo que se puede aprender de sus dueños, y en este caso, tres de los mayores escritores argentinos y de la lengua española. Entonces, lo que va a empezar de ahora en adelante, va a ser una etapa, digamos, importantísima, y que va a estar llena de sorpresas deslumbrantes, porque vamos a poder reconstruir no solo lo que leían, sino cómo lo leían, es decir, qué les interesaba de cada autor. Son libros que están cargados de notas, de proyectos, aún de chistes, hay libros que se ponían a jugar, me acuerdo del ejemplar del Feeling and Wake, de Joyce, imagínense la naturalidad con la que ellos tomaban un libro, que hoy en día es un libro que se considera, digamos, casi sagrado, digamos, la literatura del siglo XX, y se ponían en la última página a hacer chistes, a hacer juegos de palabras, y hay toda una página donde la letra de Borges, en un momento se pasan a la lapicera y escribe uno, escribe otro, y son juegos de palabras, que creo que al propio Joyce, que le gustaba mucho los juegos de palabras, le hubiera encantado que un ejemplar de su libro tuviera ese valor agregado. Y las maravillas que deparan ese libro son realmente infinitas, y creo que, por suerte, ninguno de nosotros, ni Germán, ni Laura, yo que hemos trabajado con esa biblioteca, la hemos visto, llegamos a agotar, es decir, yo mismo estoy ansioso por conocer a uno de esas maravillas que aún encierran esos libros. Yo quería, bueno, no voy a repetir en los agradecimientos, mi compañero ya fue extenso en eso, sí quería decir que me gustaría que esta experiencia fuera también una semilla, una semilla que germinara, porque creo que Germán y yo trabajamos con esta biblioteca, o con el proyecto de adquirir para la Biblioteca Nacional esta colección, desde el año 2012, y por diferentes razones no se pudo lograr, y finalmente se logró en esta colaboración mutua entre el sector privado y los particulares, y el Estado, en esta donación generosa que hoy comentábamos con Germán, creo que, yo creo que no se daba desde principios del siglo XX, con la colección Leguina quizás, que no había una colección tan rica y tan valiosa, y que provenía de la generosidad de los donantes. O sea, las grandes donaciones se habían terminado a principios del siglo XX, quizás esto pueda ser el puntapié inicial para nuevos proyectos de esa naturaleza. Me parece que en ese trabajo mucho tuvo que ver también el trabajo de Verónica Biel-Temperly, que realmente cuando nosotros le propusimos al director la adquisición de esta colección, y le dijimos, bueno, tenemos cuatro meses para juntar esto, todos dijimos, va a ser imposible, esto no se va a poder hacer, y bueno, Verónica reunió un conjunto, un grupo de gente que se comprometió con esto, y que trabajó en pos de este proyecto. Para nosotros, como investigadores, mi compañero y yo hace más de 10 años que trabajamos en la investigación de la biblioteca personal de Borges, específicamente, para nosotros es muy importante, porque esto está asociado a un proyecto mayor, que es el proyecto del Centro Borges, esta biblioteca se propone como casi el núcleo fundacional, digamos, patrimonial de esa colección. Y sabemos que lo que tenemos por delante es un trabajo que va a envolver a toda la biblioteca. Estamos dejando ya el trabajo que hicimos y pasa a ser un trabajo de toda la biblioteca. Es una gran alegría poder estar ingresando a una colección y rompiendo de alguna manera una tradición maldita, que es que las grandes colecciones terminan en las bibliotecas de las universidades extranjeras y perdemos, como dijo el Ministro, nuestro patrimonio cultural. Esto sería un comienzo de decir, esto puede cambiar, y lo podemos hacer de esta manera, puede ingresar, puede ingresar para el público que está hoy, pero también, como dijo el Director, para el público que aún no ha nacido, para el lector que todavía no nació. La cantidad, el potencial de investigación que tiene esta colección es infinito, es tantas miradas como lectores tenga, y la verdad es que nos gustaría que sea eso, una semilla que germine en próximas donaciones que enriquezcan el patrimonio público. La biblioteca tiene profesionales muy bien formados y muy capacitados, tanto en las áreas bibliotecológicas como en las de restauración y conservación. Esas son cosas que es un plus, un valor agregado. Hoy uno, conversaba con uno de los donantes, con Ana, Agancia, conversábamos de, ella señalaba muy bien, bueno, lo más importante es ahora la puesta en valor de esta colección, más allá del valor natural que tiene el obvio, el que está relatando Ernesto, que es lo obvio que cualquiera ve cuando abre una de esas cajas y dice, ah, esto es esto, esto es esto, otro, está el valor que va a surgir de la investigación y que es el fin que nosotros perseguimos con nuestro trabajo específicamente. Es por esa razón que creamos el Centro de Estudios Internacionales Jorge Luis Borges, del cual Laura y Germán son los directores. El Ministro nos apoya en este esfuerzo de centrar el centro, valga la redundancia, en la biblioteca de la calle México, el edificio emblemático que posee aún la sombra de Borges. Esta biblioteca que ustedes donaron a la Biblioteca Nacional va a estar allí, en la calle México, y va a ser el núcleo fundador de una colección que esperamos aumente de día en día, de mes en mes. Hay manuscritos de Borges que tenemos que lograr que entre en la biblioteca. Estamos trayendo, gracias a Leopoldo Brizuela y su equipo, muchos archivos de escritores argentinos, alumnos de los cuales van a ser incorporados a los fondos de la calle México. Y Laura y Germán tienen un proyecto extraordinario con su equipo de hacer una gran enciclopedia biblioteca virtual Jorge Luis Borges, que va a tratar de todos los temas borgianos, es decir, como hubiese dicho Borges, es equivalente al universo. Bueno, Ernesto acaba de mencionar algo, esas escrituras sobre ese libro canónico de Joyce, es algo muy sorprendente, si bien ya teníamos conocimiento de esas, digamos, notas humorísticas, cuando uno los llega a ver, bueno, siempre sorprende de la misma manera. Luego hay toda una etapa, hablando, digamos, netamente sobre Borges, hay toda una etapa que no tenemos en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional tiene casi 800 volúmenes de la Biblioteca Personal de Borges, y en el, digamos, la porción que existe todavía, que está ahí dentro de la Biblioteca de B.O.I., es como complementaria. Hay toda una parte de juventud y toda una parte de madurez, de ediciones mutuas, digamos, de ese laboratorio que hablaba Ernesto, en donde colaboran y comparten lecturas y editan. Digamos, eso es muy sorprendente y va a haber una, digamos, se va a abrir una puerta de investigación muy grande alrededor de esos libros, esos libros que ellos utilizaron para editar parte de sus antologías en común. Tenemos que explicar que lo que se conoce hasta ahora son los volúmenes que el librero Alberto Casares eligió como valiosos en las cajas numeradas 26. Quizás Laura pueda explicar un poco, o Ernesto pueda explicar un poco, cómo se hizo esa división y qué falta por descubrir. 80% de las cajas no sabemos lo que hay, si hay otras cosas misteriosas y valiosas. En la biblioteca, digamos, hubo varias peripecias, obviamente, en la biblioteca hay 17.000 volúmenes, que era un bien dentro de una sucesión, es decir, la sucesión de Biodi y Silvina, entonces tenía un tratamiento como un bien que hay que darle un valor, hay que darle una clasificación, incluso una distribución entre herederos. Entonces, en un momento, luego de la muerte de Biodi, cuando se vendió el departamento mítico de la calle Posadas, donde estaban estos libros, obviamente, forrando las paredes, esa biblioteca, el librero Alberto Casares hizo una división en 10 lotes equivalentes, supuestamente, porque en ese momento había una tentativa, o en todo caso un recurso que por suerte no llegó a buen puerto, que era de dividir esos lotes entre X cantidad de herederos. Entonces, esos 7.000 volúmenes se dividieron en 10 lotes, de alrededor de 34 o 35 cajas cada uno, son 354 cajas exactamente, y él separó en una caja las cosas más evidentes que a su criterio tenían valor, que es la caja número 26, lo cual no quiere decir que el resto de las cajas no lo tengan, son distintos niveles y sobre todo son libros que en muchos casos hay que reconstruir el contexto para saber su valor. En la caja 26 son los libros más rápidamente identificables, que cualquier ojo entrenado, o no tanto, identifica como valiosos, porque eran todos los libros, por ejemplo, de Borges dedicados a Silvina y a Bioy, los libros con anotaciones, algunas primeras ediciones, es decir, libros que tienen un valor muy evidente. Pero, como bien decía Laura, a medida que se vayan trabajando con esas 300 y pico de cajas, van a ir aprendiendo libros mucho más valiosos, porque de hecho nosotros cuando abrimos cajas al azar, para hacer un muestreo, digamos, de la biblioteca, encontramos en cada caja que abríamos libros que perfectamente cumplían los requisitos para ser ubicados en la caja 26. Entonces, hasta que se termine todo este trabajo minucioso de ver ejemplar por ejemplar, no se va a saber exactamente qué maravillas depara, porque realmente hay momentos en que hay una anotación a la margen que hay que ponerla en contexto, relacionarla con un libro, con una obra, con una cita, que alguno de ellos usó en alguno de sus libros, sobre todo con muchos proyectos, como ellos estaban todo el tiempo armando proyectos juntos, comían a la noche y después en la sobremesa prepararon antologías. Entonces, BIOI agarraba un libro de su biblioteca, de autores ingleses, se sentaban mientras comían el postre, le daban una cuchara de dulce leche a Borges, anotaban ideas para cuentos, para antologías, temáticas, y todo eso quedaba registrado en los libros, muchos no se hicieron. O sea, que se pueden reconstruir los libros que armaron o que pensaron juntos y que no se llegaron a publicar. La única manera de reconstruir eso están en los libros de la biblioteca de BIOI. Y a veces son ejemplares que están bastante, como diría, por ser un verbo borgesiano, fatigados. Es decir, libros rotos que ellos agarraban, traían, llevaban a la playa, les falta el lomo. Pero uno los mira y empieza a descubrir marcas, anotaciones, palabras. Y a partir de ahí el libro empieza a cobrar, digamos, un relieve, una importancia cuando uno puede asociarlo a esos proyectos y a ese sistema, digamos, de lecturas compartidas y de proyectos literarios. Hay otro rasgo muy notable, son los libros de los propios autores, corregidos para segundas ediciones o para posibles ediciones. Por ejemplo, recuerdo un ejemplar del primer libro de Silvina, Viaje olvidado, que es un libro con el que ella siempre tuvo una relación ambigua, nunca lo quiso reeditar en vida. Es un libro muy espontáneo, muy lírico. Y hay un ejemplar totalmente destrozado, en el sentido que no tiene las tapas, no tiene el lomo, y está repleto de anotaciones y de agregados de puño y letra de Silvina. Es decir, es como si hubiera reescrito el libro La Silvina Madura, el libro que había escrito y publicado La Silvina Joven, el primer libro de su carrera. Entonces, para aprender, ahí tenemos como una reescritura de la propia Silvina, de un libro publicado, de lo cual se puede realmente sacar casi un libro nuevo. Hay, por ejemplo, las pruebas de imprenta del Jardín de Cenderos que se bifurcan de Borges, con el agregado del prólogo, escrito en una hoja de la biblioteca Miguel Caneo donde él trabajaba, con las correcciones manuscritas, para llevar eso a la imprenta y que se publicara el libro, con las últimas correcciones. Es decir, realmente es inagotable la cantidad de rarezas y de maravillas que hay en esa biblioteca. Yo querría agregar, Ernesto, si me permitís, que cuando nosotros hacíamos la campaña para los donentes, tratábamos de explicarle esto del valor que tienen los libros. Vos estás enumerando una serie de joyas. Hay cosas que quizás a primera vista, cuando nosotros abrimos las cajas, no se perfilan como joyas en sí. Sin embargo, con este valor, el valor de la investigación, adquieren una relevancia. Recuerdo, por ejemplo, las guías Michelin, que están de los viajes de Vioi, los viajes de juventud, o los libros, como mencionaba el director, los libros infantiles de las hermanas Ocampo. Cosas que, a primera vista, no tienen marcas de lectura, no tienen manuscritos y, sin embargo, uno ya imagina qué perfil se puede lograr desde ahí, cuántos trabajos pueden derivar de ese tipo de materiales. Y otra cosa, el trabajo de traducción, el trabajo de traducción o los trabajos sobre la colección, el séptimo círculo. Cosas que estaban en las cajas, no en las cajas 26, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no estaban ahí? Y, sin embargo, estaban en otras cajas, en lo considerado no tan valioso. En el valor que tiene la colección ya ingresada a la Biblioteca Nacional, la colección adquiere un valor per se independiente de cada uno de esos ítems que estamos mencionando, ¿no? Sí, además, hay que tener cuenta que toda biblioteca es una autobiografía de su dueño. Y en este caso, vaya, digamos, la de Vioi, la de Silvina, y también la de Borges. Algunas veces en esta biblioteca, lo hemos comprobado, esa autobiografía, digamos, que significa los libros que reunió una persona a lo largo de su vida, que son irrepetibles, probablemente es muy difícil encontrar dos bibliotecas que se repitan. Los lectores son únicos en ese aspecto. Pero en este caso hay anotaciones también de vida cotidiana. Yo me acuerdo de libros de Vioi en que anotaba una anotación, digamos, referida, que no tenía absolutamente nada que ver con el libro, simplemente porque estaba leyendo ese libro, lo tenía a mano, era papel, había un blanco en las hojas de guarda, anotaba una anotación o una idea, o algo que le había contado a alguien, a una anotación, digamos, biográfica, ¿no? O de la circunstancia en la cual estaba leyendo el libro. Eso también tiene un valor inmenso porque aporta una información de primera mano sobre su vida privada, incluso. Como es el libro donde estaba anotado en la página de guarda una cita con Estela Canto. Exactamente. Que eso está acá en la biblioteca. Sí, acá en la biblioteca. Una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Que los tengo acá. No, no. Medio curioso, nada más. Vos decías, toda biblioteca es una autobiografía, de algún modo, de su vida. Para que eran dos o tres dueños, había un... Para quienes conocieron el departamento de Posadas, había un orden riguroso, caótico, porque también cada autobiografía tiene un orden y una secuencia. Todos ordenamos nuestros libros a partir de alguna lógica medio misteriosa o obsesiva o autobiográfica, digamos. Sí, además el orden de uno es el caos de otro. Exactamente. ¿Y cómo era el orden de la biblioteca? Ahora separada en cajas. Sí, ahora parte de ese orden se perdió, pero había un orden, digamos, en la biblioteca de Bío y sobre todo un orden de lenguas o de países incluso. Había, digamos, toda la biblioteca inglesa estaba en la entrada, digamos, en el gran hall. Había una biblioteca, digamos, argentina-latinoamericana en un largo pasillo que llevaba a las habitaciones, que después se desordenó para desesperación de Bío y en un momento que se pintó la casa en los años 90. Ahí estaban todos los libros latinoamericanos y argentinos. Había un sector de la biblioteca que era el séptimo círculo, la colección, digamos, de autores policiales que dirigían Bío y Borges, donde estaban los ejemplares. Eso es muy importante, los ejemplares del séptimo círculo que ellos corregían entre una edición y otra. Corregían la traducción, por ejemplo. Se hacían muy apurados, salían dos por mes. Entonces se publicaban y después ellos cuando se iban a reeditar hacían correcciones y la segunda edición aparecía en correcciones. Bueno, ahí estaban todos esos libros. Había un sector oriental, por ejemplo, de literaturas de oriente en distintas lenguas. Eso estaba en el escritorio de Silvina. Había un sector de filosofía, un sector de literatura francesa, donde había mucho también de los padres de Bío y, porque, digamos, los padres de Bío y, como decía antes, se formaron dentro de una cultura donde predominaba lo francés. La Socampo y Bío y es la primera generación, creo, que aprende el inglés como lengua de la cultura y no como lengua del comercio. O sea que hay una parte de la literatura francesa que venía de los padres de Bío y, pero había un orden, digamos, yo diría, por literaturas y por materias también. Ahora en las cajas algo se ha conservado de eso, no todo. Es un proceso largo porque mucho del material está en malas condiciones, tiene que pasar por un proceso de preservación, conservación, tiene que catalogarse, pero nosotros estamos pensando hacer una exposición lo antes posible, no hay una fecha fija aún, de algo de ese material, para que el público sepa, pueda ver los volúmenes y esto va a ocurrir lo antes posible. ¿Y los partidos de Bío y la Cámara de México? Hay un proceso, ¿se acuerda del cuento Casa Tomada de Cortázar? Bueno, esa es nuestra inspiración. Está el primer piso ya está tomado, el vestíbulo lo estamos tomando y sobre todo yo quiero que ocupemos la sala Williams, mal llamada, que es la sala de lectura y no una sala de ensayo para el ballet folclórico. Entonces, a partir de allí, con esas áreas nos basta. Podemos, consiguiendo quizás una parte del subsuelo, alojar toda esta documentación y muchos más libros que nos están llegando, Laura y Germán están pensando en lo que llaman una galaxia Borges, Borges en todos los idiomas, los autores que influyeron en Borges, los autores en quienes Borges influyó, que es toda la literatura. Inventó más. Pero somos ambiciosos. No, para completar la cita de Cortázar de Alberto, nosotros esperamos el año que viene comenzar la puesta en valor del edificio histórico de la calle México, terminar la redistribución de los espacios de los organismos estables del ministerio que están ahí, y organizar ese espacio en función del proyecto del primer piso y el frente y la sala de lectura para conformar el centro Borges, pero el edificio es más grande y tendrá también otras finalidades. Vamos a ser generosos. Lo dudo, pero no importa. Alberto ha logrado convencerme de cosas que yo jamás pensé que nadie me convencería. Así que, pero realmente el edificio de la calle México necesita ser puesto en valor y está en el programa de inversiones de capital del presupuesto que se está presentando en estas horas en el Congreso Nacional. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.